Este es un cementerio ubicado en la ciudad de Tulcán, provincia de Carcha, Ecuador, fronteras con tierras colombianas. Su nombre oficial es José María Azael Franco Guerrero. Es reconocido mundialmente por sus hermosos jardines de poda ornamental y árboles de cipre que consiguen verdaderas esculturas. Hay más de 300 figuras con flores y fauna del Ecuador y figuras de culturas Inca, Azteca, Romana, Llega y Egipto. Y dividida en dos zonas que son Parque de los Recuerdos y Altar de Dios. Si te gustó esta información, comparte y sígueme en mis redes sociales.